Con las medidas restrictivas implementadas por las autoridades, el crimen organizado, mire, ha buscado opciones para el traslado de ilícitos. Vamos a conocer el reporte que nos ha preparado nuestra compañera Rosmería Ávila. Así es, compañeros, buenas tardes y les comento que el crimen organizado aprovecha ahora otras alternativas para trasladar ilícitos a nivel nacional. Entre ellos se encuentran los repartidores que se transportan, en este caso, en motocicletas. Sin embargo, hoy estamos con autoridades de la Policía Nacional Civil para conocer más sobre esto y también tomar en cuenta las acciones que se están desarrollando. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, como usted muy bien lo indica, hay personas que por medio de una aplicación fingen ser repartidores de algunos productos o de abastecer a las personas. Sin embargo, la finalidad de ellos es otra. Policía Nacional Civil, a través de nuestros distintos equipos, comisarías, equipos antinarcóticos y equipos de investigación, pues logra detectar a estas personas y ya varios de ellos han sido puestos a disposición de los respectivos juzgados. Sin embargo, acá en Zona 1, Capitalina específicamente, se han realizado tres capturas. En el pasado mes de abril, sobre la tercera calle A y lo que es Novena Avenida, en la Zona 1, se detiene a Elías Ararón Gaitán Hernández, de 23 años. Esta persona, pues, se conducía a bordo de una motocicleta con placas 688 FMQ. Él simulaba ser un repartidor de comida rápida. Se le incautan 16 cápsulas con cocaína, dos colmillos y dinero en efectivo que se presume es de la venta de estos ilícitos que él realizaba. Sobre la tercera calle A, pero sobre la 11 avenida, se detiene a Abner Israel Chen Juárez, 36 años. Esta persona se conducía a bordo de un automóvil blanco, identificado con el logo de una empresa, simulando ser un repartidor de medicina. Y logran incautarle 15 cápsulas con cocaína, un colmillo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Y por último, lo que es en la 13 calle y sexta avenida del barrio El Gaito, en la zona 3 capitalina, una persona también de sexo masculino de 23 años, al momento de ser identificada por personal de la comisaría 11, se le incautan seis colmillos con cocaína, dos piedras de crack y dinero en efectivo. Los compañeros, ellos hacen la revisión correspondiente y al momento de tener algún tipo de alerta, pues, ya nuestros agentes realizan una inspección minuciosa. Muchas gracias, pues, es parte de la información que tenemos esta tarde, tomando en cuenta, pues, las nuevas estrategias que ahora toma la actividad delictiva, en este caso a nivel nacional. Así que son los detalles y yo con esta información regreso al set principal.